¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Amigos y amigas, seguimos con la serie de Robaz Camino, tu esmeralda Vamos a intentar, en este caso, conseguir este nuevo rango que ha llegado con este nuevo sistema de ranked para esta temporada Solar Raid Este vídeo he sacado de una partida que jugué el otro día en directo La cual, la verdad, sí que os va a gustar, así que dejar un fuerte me gusta y una buena suscripción, amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo, si os gusta este vídeo y, por supuesto, si os mola el canal en general Os animo a que os suscribáis porque es completamente gratis Este es el tercer capítulo de la serie, bueno, tercer capítulo entre comillas Porque debería ser el cuarto, muy por encima, por el hecho de que hay vídeos los cuales no catalogué Como en este caso vídeos de Roba tu esmeralda o Camino tu esmeralda, así que, pues o no No sé por qué, pero bueno, no pasa nada Amigos y amigas, estamos en Black Dump y en esta partida, pues, pasan cositas Así que disfrutarla y vamos directamente con la partida Vamos allá Eso es y es lo que diréis siempre Nada más, ¿vale? Así que, pues, ya está La verdad Es un poco lo que pienso, ¿no? Bueno, vamos al lío, amigos Hoy, por cierto, no voy a hacer directo en TikTok porque tenía que poner una cámara y tal y no me apetece, ¿vale? Tenía que poner una cámara y no me apetece, la verdad Eh, vale, vámonos Vamos, vámonos, vamos a quedarnos por office A ver qué pasa Vale Vale ¿Esa ventana de quién es, no? ¿Vale? Vale Vale Los dos Primero partida del año, amigos Increíble Primero partida del año, literal, ¿eh? Bueno, esto es la polla, la verdad Esto es maravilloso Trate porque puedo tener a un tío yo aquí en baños Vale Ah, no, pero se están jugando aquí, maravilloso Primero partida del año, amigos La verdad, ¿vosotros qué? ¿Vosotros os habéis jugado ya alguna partida del R6 esta mañana? ¿Un poco de resacón o qué? Esta es mi primerísima, la verdad Bueno, increíble No sé por qué, Pablo, vas corriendo por los pasillos No me veis ya que eso estaba de verdad, a mí os lo digo Me gusta aquí la poesía del Rook, ¿eh? Aunque sea un poco kamikaze Estoy completamente seguro de que si el tío piqué a la ventana está muerto Bueno, son tres A ver, yo creo que esto lo podemos ganar Pablo, por favor, no te emociones Pablo, por favor, vamos a ganar la partida Porque estamos jugando Ranked, amigos Os pongo en situación Estamos en plata uno ¿Vale? Estamos en plata uno Y nada, pues eso Estamos en plata uno Si gano esta partida estoy en oro Me gustaría ganarla Vamos a intentarlo Porque al final Estamos en el Rook 2 Esmeralda ¿Vale? Estamos en el Rook 2 Esmeralda Estamos aquí en el Rook 2 El nuevo rango que ha salido con este nuevo sistema de Ranked Y que, por supuesto, si gano esta partida Y su Auro 5 se iría Pues, por supuesto, a mí Esta partida No creo que vaya a ser la primera del año Si intentaré hacer un poco el lío ¿Vale? Y esta partida será La que tengáis En este caso El lunes Mañana Como, en este caso Roaz Tu Esmeralda La serie esta Que llevo tiempo sin publicar vídeo ¿Vale? Así que, bueno Porque como ya sabéis Pues, bueno Con el tema este de los rangos y hay más Pues, me gusta hacer esa serie La verdad La hacemos en directo Y la acompañamos para los vídeos Para la gente que no pueda verse el directo Entonces, bueno Si intentaré hacer un poco el lío No pasan las magias Que tienen los directos, amigos Es lo que tienen Muchas gracias por el follow, bro Qué grande, sí señor Bueno Cocina Me va a pillar un pulse Maravilloso Así que, pues bueno La verdad Yo, bueno Ya lo he comentado al principio del directo Pero si este vídeo Si esta partida va para vídeo Pues Yo he empezado el 2023 Jugando al Valorant La verdad Tengo que deciroslo Es un poco surrealista Aunque suene Porque aparte Llevan muchísimos meses En jugar al Valorant Bueno, pues esta mañana Me ha apetecido jugar al Valorant Me han puesto en Platino 2 No sé si Creo que está Platino 3 El siguiente Y luego está Diamante, ¿no? No tengo ni idea Y nada La verdad Pues ahí estamos Así que Oye Yo al Zleimus Ya no lo suelo tocar Tío Dale una oportunidad Este 2023 Amigos Darle una oportunidad Al R6 Este 2023 Porque bueno Hablando del R6 Gemini Muchas gracias por el follow Juanda Muchas gracias por el follow Todo esto es en Twitch Amigos Si estáis viendo esto en YouTube En vídeo Bueno Todo eso Son follows en Twitch Muchas gracias a todo el mundo de Twitch De corazón Y nada Deciros de que Este año Amigos y amigas Este 2023 Viene con un nuevo año Y Rainbow Six Viene con el año 8 Así que oye Se vienen muchas cosas nuevas Espero Supongo A Rainbow Six Así que espero Que le deis una oportunidad Este año 2023 Amigos Porque yo creo que Se la merece Bastante Estaba ahí subido El tío media hora Vea va Pablo Céntrate por favor Va Vale Céntrate Pablo No pasa nada Muchas gracias por todos los follows Amigos Es increíble Es un door on Kitchen Muchas gracias por la suscripción Amigos Te lo agradezco Vale Le han pusado esta Bueno increíble Vale Hemos perdido esta ronda Amigos No pasa nada Vale Uh Se puede levantar Ahí está Pérate que a lo mejor No la hemos perdido Pérate que a lo mejor Perder como tal No la hemos perdido Todavía Buena eso Muchas gracias por el follow Que buena We have the feature Se la hacen eh Va va Nos centramos eh Hay que ganar Hay que ganar esto bro Hay que ganar esto Dejar de trolear Está bien comentar Está bien introducir el vídeo Está bien hablar Ya sabéis que me encanta Vale Pero también hay que centrarse en jugar Traer un buen gameplay E intentar ganar la partida Que para eso estamos Si no pues voy Yo sé Y me fumo un porro Y no juego La verdad Así que ya está Vale Así que Por favor Pickers for 4 One man No sé por qué le piqué a esto Eso es Eso es Me gusta esa pose No creo que se la espere Bueno se ha ido para atrás Ah este tío Tiene rotación aquí Buah que putada Que buena tío Oye son un poco Van un poco Estos Estos van un poco Turulais Quiero decir Estos van un poco Doblados Van un poco Turulito ¿No? Vale Si si No no Espérate A ver El guamai se la ha sacado Hay que decirlo Pero la llana iba un poco Como yo ayer A lo mejor ¿No? Iba un poco Turulai La verdad Vale Vamos a tigo Vamos a pillarnos Sus solis Va Una solis Van un poco empanados Si 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 No 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 Es increíble Es increíble Pero bueno Mejor para nosotros Mejor para nosotros Oye Bienvenido sea Quiero decir Bienvenido La verdad ¿Por qué no? Free Así que Feliz año Espero que La haya pasado bien Si Lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Amigos Con la familia Por la tarde Con los amigos Y muy bien Muy cómodo Ayer fue un día Tío Fíjate No me esperaba Que fuese un día Tan bueno Como el que fue De verdad No me lo esperaba Para nada Como el día que fue Muchas gracias por el solo Y Y de verdad Que me lo pasé muy bien Me lo pasé muy bien Llevaba tiempo sin pasándolo tan bien Y oye Bienvenido sea La verdad Vale Vamos a romper estos Deatrones Amigos Vale Perfecto Maravilloso Estoy a jugar con sudadera Chavales A vosotros que os parece jugar con sudadera Hay gente que no puede jugar con sudadera Yo Entre comillas ¿No? Pero bueno Tampoco me quería Tío Estoy sudando ¿Os podéis creer? Tío Que estoy sudando Como el cerro Es increíble Tío Y me he duchado Tengo la ventana abierta Vale Termino Es increíble Vale Me voy a quedar por aquí Ojo Hay un dron ahí Tío Vale Bueno Vamos a aguantar Esta gente yo creo que va a pushear por aquí Así que vamos a aguantar un poquito Vamos a ver Que podemos hacer Amigos Vale Tengo una no más Tengo un capitado también Ojo Soy exacto Paciente Cago en Dios Tío No me van a dejar jugar Esta mañana Es increíble No me van a dejar jugar Esta mañana Es la polla esto Tío Bueno pues nada Tío Otra agenda ha muerto De primeras Tío Es increíble No me van a dejar jugar Ay Dios mío Tío Otra vez a depender De lo puto que dices Tío Es que es increíble Yo no jugaba ya Y le he dado otro Trae Y me lo estoy gozando Sí Sí De vez en cuando Chavales Al final el R6 Estaba ahí jugando De vez en cuando Yo entiendo Que no siempre juguéis No juguéis todos los días Pero de vez en cuando Con los colegas Es un juego que oye yo Le daría una oportunidad Y repito Este año 2023 Se viene un nuevo año En R6 Y yo creo que Se puede venir Un año muy bueno Un año con mucho contenido Sobre todo Y un año El cual podemos disfrutar Muchísimo Todo el mundo Tío Me toca mucho la polla Tío No meter tres rondas Aquí en defensa Te lo prometo Me tocaría muchísimo La polla Pero es que me lo merezco Porque no estoy jugando Nada ¿Sabes? Vale Ojo Vale Vale un poco De verdad Esta gente Pero No sé No voy a hablar No voy a hablar La verdad ¡Hombre! Muchas gracias Tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Veo muchos primes Aquí en Twitch No me gusta eso Empezamos el año Amigos Tirad los primes Aquí No bro Haced lo que queráis Pero si os gusta y tal Y si queréis que siga Haciendo contenido en Twitch Para la gente de YouTube también Os animo a que vengáis Os animo a que me apoyéis Y os animo a que Bueno Os paséis Cuando vosotros podáis Si queráis ¿No? Porque intentaré estar en directo Prácticamente todos los días Pero obviamente Luego cuando empiecen los estudios Porque a día de hoy Estoy de vacaciones Muchas gracias por los follows A día de hoy estoy de vacaciones Pues bueno Habrá días Los cuales No pueda Por exámenes Por compromisos O por X motivo Que Espero que me entendáis Y creo que es más que normal ¿No? Entonces bueno De momento Qué pena Qué pena Nada Nada No pasa nada 2-1 Está bien Esto es un golpe de realidad Para Que nos ha pegado el juego Para que nos centremos Para que juguemos bien Y que por favor No la liemos Porque hemos hecho Un buen bando de defensores La verdad Nos podríamos haber llevado Esa ronda Pero nos hemos comido una mierda Vale Vamos allá Si hay mucha gente Que está de vacaciones Hay mucha gente Que está De fiesta Ahora mismo Hay mucha gente Que bueno Estará masturbándose En este momento también Y hay mucha gente Que sí Que está de fiesta Y que está de vacaciones También Y sí sí La verdad que sí Y muy bien Muy bien Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Al final Al final Las vacaciones Están para eso Y ya está La verdad Hay que disfrutarlas Y ya está Pues el lunes Me hubiese gustado Espanear por el otro lado F Porque quería hacer Spampeak Bueno, quería hacer Spampeak Quería Intentar cargarme Intentar cargarme A alguno Que estuviese por la rodación Y tal Pero bueno Me he jugado Vale Perdón La verdad Vale A ver Subimos por aquí A alguien Muchos pasos Tío Vale Ese tío Hay que matarlo Ese tío Vale Ese tío Chapa la puerta Vale Voy a entrar Con el capitán Ah, bueno Bueno Está perfecto Mejor no lo comentamos Mejor no lo comentamos Eso Ojo que cuando puede venir Alguien para atrás Voy a confiar que no Pero ¿Es flanking? Joder Dios Espérate porque Me puede estar flanqueando Uno y lo quiero escuchar Me cago en Dios Me cago en Dios Que Priefer me ha pegado ¿No? Su puta madre Pensaba que lo había dejado Angel Fíjate lo que te digo Hostia puta Tío Pones en Aqua Que cojones Bro Que puto Priefer me ha pegado Tío Increíble El tío No entiendo Muchas gracias Por todos los followers En Twitch De corazón Muchas gracias Hostia ¿Dónde ha comprometido A esta? A ver si la llena Con suerte Tío No Pero Bro Ese tío No, no Espérate Espérate Ese tío Bro No sé La verdad Oye por favor Nos están remontando Esto Pablo Cabrón Vale Van a ir a Digo Van a ir a Digo Vamos a hacer las cosas bien Vamos a pillarnos un Un thermate ¿Vale? Vamos a abrir la zona de VIP Y vamos a Fugar a todos un porro Todos juntos ¿Vale? A ver Que te diga Vale Quiero Vale 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 Me gustaría dronear esto Si es posible Vale Que hay un tío ahí ¿No? En baños Sí Hay un tío en baños Me está piqueando De hecho Estoy seca Recargo Vale Habría que pusear arriba Hay que abrir el principal Can you open me Vale 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 hay que Voy a meter un poquito de presión Porque si no Esta gente se va tomando Maravilloso Vale Tengo drone Uh Tengo drone Vais On the spot Vale De milagro Vamos a ver Que me paro Vamos Que buena Hostias Que buena Le he fallado lo infallable Al mochi Pero bueno Por lo menos me lo ha hecho Tío Por lo menos me lo ha hecho Va chavales Bien Vamos a disparar Porque no quiero que me salgan De cocina Muchas gracias Por los fellows Amigos Vale ¿Quiero ver cómo está esto? Vais on the spot ¿Te matas? ¿Se ha ido? Son the spot Vale Vamos a ver Bueno Maravilloso Jeje Vale Droneamos No hay nadie en VIP Diría Hostias Vip Es que le Hay un pasillo Me va a cargar La tía Es que me va a cargar Hay que recuperar El cerax ¿Vais on pedro? Vale Chuga es VIP ¿Vais on hallway? ¿Vais on hallway? No La puta Sofía No se entera Joder Me he cargado Zandro Y ganamos Tío Que pena Había escuchado El castle Te he perdido No me va a matar Me cargo A la tarda Pero El primero Pero Me dio Primero El castle Es el tío Que mala suerte Es un VIP Zandro ¿Veis el full guitar? No Van a ir cayendo Uno por uno Bueno Pues Al 3-3 Que nos vamos Joder Que mala suerte Tenía yo El de Fusher Además No Tenía yo El de Fusher Gente Puede ser Lo hice mal No me tendría que haber metido Como un puto De amigazo Leach Muchas gracias Por el solo Si lo tenías Tú Es que troleada Tú Me cago en toda Mi puta madre Troleada Yo además Me cago en toda Mi puta madre Ahora mismo Esto está Está en tablas Amigos No se sabe De donde va a acabar No se sabe Si va a acabar bien No se sabe Si va a acabar mal Ahora mismo Es una partida Completamente diferente ¿No? ¿Quién es ¿Quién es Que más ve Apal Del chat Ah bueno Del chat ¿Quién es El que más me ve? Preguntan en Twitch Ya pero soy hombre De siempre Suscribirme como regalo Ah bueno Que te suscribes Como Que tú te suscribes Y te la regalan Dice Muy salvedito Cardos Tío Dan de Chile Ahí ¿Qué hora es en Chile Cardos? Tiene que ser Todo temprano En Chile Tiene que ser Muy temprano En Chile Tiene que ser Son las dos y media Ya Maravilloso Vale Me gustaría En verdad No sé Que me gustaría Me gustaría Tantas cosas Que A ver ¿Cómo está esto? Uy Vale Esto parece limpio Vale Activando dron Pfff Me va a ir Tía el hijo De la gran puta Hay que llevar Cuidado con el ojo Vamos a poner Usar esto Vale Tengo un tío en él Vale Vale Ahora A ese tío Le puedo tirar Tal Vale Tengo un tío En general Vale 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 No bussé No, esto está más complicado Esto está más complicado Está muy difícil esto, gente Se nos va a complicar esta partida del final, eh Cago en toda mi puta madre, tío Era para 3-0 en defensa, bro Joder, y si nos va a complicar esto Bueno, eso es lo que necesitábamos Es un conector, I think Conector, I think Diría que uno está en conector, bro ¿Vale, son hallway? Aguanta, aguanta, ya no, aguanta Bueno, tío Están random, tío Este tipo de roundups, tío No llegas un breacher donde no puedes hacer nada Donde tienes que entrar por puertas Si no sé Están random, tío Si gano esta partida estoy en oro, tío La verdad Auto, entre cosa y cosa Nos han baneado Porque se me realizó Solo el ordenador un día La última vez también Tenía un bug en la pantalla Reinicié entre ronda y ronda Tipo Me daba tiempo de sobra Y me tardó en conectar el juego 20 minutos Me banearon porque terminó la partida Bueno, una locura ¿No? Vale, vamos a ir a cachimbas Ok Me ha pillado un jager Va Esto Hay que ganarlo, tío La madre que me parió Hoy no, Manuel Te lo tengo que decir Hoy no, Manuel Hoy Vamos a jugar Tranquilos Y ya habrá momento Para jugar con suscriptores No te preocupes Pero eso sí Te prometo que lo haré Pero, bueno Aquí tampoco soy un mono ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí hago las cosas cuando me apetece Manuel, espero que lo entienda Si no lo entiendes Por favor, no No pasa nada Vale, voy a poner esto por aquí Maravilloso Vamos a poner esto aquí Increíble Vamos a poner esto Bueno, es que realmente esto ahí Ya va Voy a ponerlo aquí Esto Y Vamos a poner Esto aquí Estás a punto de perder una chup Me dice Manuel en Twitch Bueno, pues Manuel No pasa nada, tío ¿Dónde nos quedamos? Buena pregunta ¿La fuera de guerra? Aquí mismo Cuidado que me tome esto y me mato Es que la madre que me parió Vaya por su vida Puta mierda En verdad Puta mi puta madre Vamos a aguantar Bueno Ahí tenemos un tío naco Ok Está haciendo rappel en aqua ¿Qué es rappel? No, van a morir ¿Siguen en aqua? ¿Quién 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 en aqua? Aguanta, aguanta Bueno Creo que son ambos en aqua ¿O no? No Uno conmigo Vale No tenemos eso Vale, bueno Pues sí, 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 amigos Vamos Subimos a uno Primera partida del año Let's go Nice Bueno, pues nada Este vídeo lo veréis en YouTube Esta partida, mejor dicho, la veréis en YouTube Como episodio del Rueba tu Esmeralda No sé por qué episodio vamos Pero realmente podría hacer Algún que otro episodio más Lo siento por ser tan ausente Pero bueno, estamos en directo todos los días jugando Ranked Así que si quieres seguir un poco esta serie más habitualmente Lo tienes en YouTube y en Twitch En forma de directo Ya sea en diferido o en directo todos los días A las 4, 5, 3 de la tarde Y pues nada, espero que os haya molado Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao A ver si es hoy Chao, chao